Buenas tardes, compañeros, vencedores, todas las personas que nos sintonizan a través de nuestra página oficial, vencedores del alcoholismo. Hoy, gracias a Dios, 4 de octubre, iniciando este mes a todos con un amor, a todos con mucho entusiasmo y con las ganas de servir al Clógeno al 100. Bien, Pastor, este sábado, ¿cuál es nuestro evento que tenemos ya? Puertas. Estamos contentos. Estamos a las puertas ya. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos siguen en la página de Vencedores del Alcoholismo. Somos Vencedores Radio. Estamos a las puertas de una celebración tan especial acá en Vencedores del Alcoholismo, que es Vencedores del Hambre y del Frío. Estamos a las puertas ya que se va a estar llevando a cabo el próximo sábado. A las 3 de la tarde y adelante estaremos acá reuniéndonos en Vencedores, en Casa de Transformación. Así de que están cordialmente invitados. Están para que vengan a la segunda avenida 9-68 de la zona 1. Aquí estamos y estaremos reuniéndonos para poder llevar a cabo esta gran actividad tan bendecida. Así es. Estamos un poquito agripaditos ahí. Anda atacando la gripe fuerte. Pero gracias a ustedes, estamos bendecidos. Sí. Y estamos listos para este sábado. Recuerden, recuérdense que realmente para nosotros es un gozo cuando se acerca cada evento de hambre y frío. Vamos a las calles a ver a esas personas que están realmente en el olvido. Están en condición de calle. Y recuérdense que cada vez que llegamos con estas personas, pues ahí vemos reflejado el rostro de Jesús. Esta vez llevamos un menú delicioso, ¿verdad, pastor? ¿Qué es lo que llevamos para esta ocasión? Vamos a estar llevando sopita de pollo para cada persona que está en condición de calle. El valor es de 15 quetzales. Correcto. Si usted quiere donar una, dos, diez cenas, no tenga pena. Es suficiente. Si usted quiere donar una o dos, con mucho gusto, nosotros estamos recibiendo, ¿verdad? Ahí sí que lo que su corazón quiera dar, lo que su corazón quiera brindar, pues es bien recibido. Vamos a darles el número de cuenta a la cual ustedes pueden aburrirse para hacer su donación de cenita, ¿verdad? Solamente le colocan ahí al voucher que es para hambre y frío. Nosotros vamos a estar ubicando para ir ya preparando estas cenitas, ¿verdad? Nuestro número de cuenta es 3705059188. Banco Rural, cuenta Casa de Transformación Vencedores. Repitiendo, pastor. Nuestro número de cuenta es el 3705059188 a nombre de Casa de Transformación Vencedores. Así es, esta es nuestra cuenta donde usted puede llegar a hacer cualquier donativo, ¿verdad? Si usted quiere también venir a bajar personalmente, pues aquí en Casa de Transformación, en la segunda avenida 968 de la zona número 1. Aquí estamos también para recibir todas esas donaciones. Ya el equipo de hambre y frío se está preparando a todo a por. Nuestro director Cristian Tavalli y su esposa Daniela trabajando a todo el mundo para poder hacer los preparativos de estas cenitas, ¿verdad? Recuerden, caldito de pollo, sopita de pollo le vamos a llevar a estos varones, a estas mujeres, a estos niños que encontramos tirados en la calle, ¿verdad? Cuando ellos se les llaman sopita les cae bebiendo, ¿verdad, pastor? Así es. Por el frío, por el agua, en fin. Hay un fin de razones de por qué la sopa es de buena gratitud porque la sopa les hidrata, no solo hidrata sino también calienta a la persona que está sintiendo frío y es una forma de vitaminar saludablemente a las personas que también por muchos días pues no han podido tomar algo o comer algo así. Recordemos que las calles pues presentan muchas dificultades y muchos deseos muchas veces porque las personas se mantienen con ansiedad y muchas veces no tienen para comprar con la sopita o dónde hacer una sopita aunque tuvieran el deseo. Así de que invitamos a todas las personas que tienen a bien, que tienen en sus corazones poder colaborar con esta causa de llevarles comida a las personas que están en televisión. Así es. Gracias a las personas que ya nos han hecho llegar ropa, zapatos, que ya han venido a dar varias bolsas aquí a Casa de Información, algunas personas que hemos ido a recoger también y a nosotros que en la hora que ya nos han llamado que van a hacer llegar un bonitivo, ¿verdad? Entonces, muchas gracias desde ya porque están haciendo llegar realmente cuando se abre la casa o el teléfono, ¿verdad? Y los que quieran hacer su recorrido a la cuenta de la modal de Casa de Información, recuerden el número 3705-0591-888, ¿verdad? Este es el número de Banural y de Casa de Transformación. Pero también tenemos, trabajando siempre en nuestra Casa de Transformación, ¿cuál es la información que tenemos de Casa de Transformación? Bueno, estamos acá en la segunda avenida 9-68 de la zona 1, prestando, ahí sí que, el servicio, las 24 horas, para que aquellas personas que tienen el deseo de cambiar, de salir de la drogadicción y del alcoholismo, puedan acercarse a nosotros y recibir esa ayuda, recibir ese apoyo que Casa de Transformación Venceores, pues ofrece para aquellas personas que tienen el deseo de abandonar la bebida y de la drogadicción, ya que acá en Guatemala, pues, hay una fuerte necesidad acerca de lo que es alcoholismo y drogadicción, está legado por todos lados y muchas personas ya están cansadas de vivir esa situación lamentable, de vivir esa condición de alcoholismo que ha acarreado muchos problemas en las familias guatemaltecas y en las personas en sí, tanto como en el ámbito social, como también en el área espiritual, pues, las personas suplen muchas situaciones por causa del alcoholismo. Somos Casa de Transformación también, estamos puestos todos los días, las 24 horas, para recibir y brindar ese apoyo a todas aquellas personas que necesitan. Así es, Segunda Avenida 968 de la zona número 1, en el corazón del centro histórico, estamos ubicados, ¿verdad? Acá en Casa de Transformación también puede usted traer su donativo. Aquí es como un centro de acopio para poder traer su donativo, si se quiere traer ropita, o en fin, usted quiere traer víveres para la casa, pues también acá estamos precisamente a la orden, ¿verdad? Así que, bueno, vamos de lleno a nuestro tema el día de hoy y nuestro tema es el siguiente, ¿verdad? Los padrinos. En vencedores también existen padrinos, ¿verdad? ¿Quiénes son y para qué sirven, ¿verdad? Ese es nuestro tema precisamente. Y lo traemos porque recuérdense que hay muchos compañeros en vencedores que a veces pertenecen también a Alcohólicos Anónimos o a algún otro grupo de ayuda que hay muchos en Guatemala, ¿verdad? Y en otros grupos, pues, se utiliza mucho la palabra de padrino, ¿verdad? Y también en vencedores, por supuesto. Somos un grupo de ayuda, un grupo de apoyo y por eso es que realmente también en vencedores existen, ¿verdad, Pastor? Pero cuéntenos, ¿qué opina de este nombre de los famosos padrinos? Bueno, pienso que debemos de entender desde el concepto de la palabra, desde el significado de la palabra, que la palabra padrino, pues, no es una palabra más que significa apoyo, por decirlo así. Tanto en el ámbito secular como en el ámbito espiritual, pues, siempre existen personas que apoyan a otras personas, tanto en educar como en el sentido de enseñarles principios y valores, ¿verdad? Padrino, podríamos decir de que aquella persona que toma la decisión y el compromiso muchas veces de enseñarle principios y valores a una persona, pues, acá en vencedores existen muchas personas que se ocupan a enseñarles a las demás personas de qué se trata vencedores, cuáles son los principios y valores de vencedores, pero sobre todas las cosas, ¿cuál es la visión y la misión de vencedores? Entonces, sí existen los padrinos, querido Alfredito, que es algo de apoyo para aquellas personas que están recién ingresando en el grupo y en la familia de vencedores. Correcto. Definitivamente, por ejemplo, en A.A.A. utiliza mucho la frase de sobrenombre de padrinos a las personas que apoyan, a los que por primera vez, por ejemplo, han llevado a la persona al grupo, ¿verdad? Porque cuando lo invitan a uno, muchas veces no queremos seguir o estamos con que será que voy, no voy, será que ingreso al grupo, será que miro un programa, en fin, acá en Vencedores ha pasado porque hemos visto que muchos compañeros por primera vez han sido invitados por algún vencedor, ¿verdad? Ese vencedor les ha invitado, les ha motivado a que ingresen a vencedores o que se conecten a un programa, ¿verdad? Y realmente, muchas veces en esa persona que llega a vencedores y que gracias a Dios muchos acá se han desarrollado, nos hemos desarrollado, pues queda grabado en la mente qué persona fue la que me invitó a mí a ver un programa o me invitó a ser parte de Vencedores, ¿verdad, Pastor? Así es, así es, qué increíble, interesante esto porque podemos notar aún los pacientes que vienen acá en Casa de Transformación, pues podemos ver cómo se van apegando a la persona con quien reciben la atención desde el inicio del proceso de transformación y se apegan mucho a esa persona que lo toman como guía, que lo toman como apoyo y en cualquier momento que ellos tienen necesidad, pues acuden a esa persona, pues llegan a tenerle tanta confianza que pueden contarle muchas cosas que a alguien que no conoce y no ha estado con ellos, pues no le tendrían, correcto, sí, confianza, cariño, aprecio, respeto, estimación, en fin, son muchos los apelativos que se dan con la persona que realmente posiblemente fue el canal o el conducto, por ejemplo, para llegar a Vencedores, ¿verdad? En mi caso, gracias a Dios, cuando inicié en mis primeros programas porque no era presencial sino que estábamos en Zoom, ¿verdad? El primero que gracias a Dios pues me invitó a mí a ser parte de Vencedores pues es el Pastor Jarriga Lindo, ¿verdad? Creo que cada persona han sido invitadas por un vencedor porque realmente esa es nuestra labor, ese es nuestro fin, invitar a las personas a que vengan a Vencedores o que se conecten a un programa o que escuchen el mensaje del Señor, en fin, creo realmente que en Vencedores todo el equipo de Vencedores desde Vencedores Damas, Vencedores Jóvenes, Vencedores Hombres, en alguna oportunidad hemos sido ese canal, ese puente para que las personas vengan a Vencedores, ¿verdad? Hemos sido ese canal de bendición para poder traer a las personas. Entonces, pienso que toda la familia de Vencedores en algún momento hemos sido padrinos de alguna persona, ¿verdad Pastor? Así es, creo que hay bastantes personas que nos reconocen, por ejemplo, personas que dicen, bueno, quien me invitó fue Pulano, quien me tendió la mano fue Pulano, quien me enseñó lo que se hacen vencedores, cómo se hacen las cosas fue Pulano y esa persona pues tiende a tener un poco de estima, de respeto, como decías hace rato y de cariño, que llega el momento en donde esa persona a veces sufre debilidades en la vida y en el proceso, pues el que lo ayudó, el que ayudó, perdón, se acerca a esa persona y lo ayuda a seguir adelante. Total de que podemos decir de que el tener ahijados o padrinos dice aquellos por ahí, nosotros le podríamos decir discípulos, discípulos, verdad, el tener discípulos pues llegan en un momento en donde los mismos discípulos pues lo ayudan a uno, le dan fuerza a uno porque con solo ver cómo crecen, cómo avanzan, cómo se maduran espiritualmente, pues uno también llega a tomar tantas fuerzas de que dice que el trabajo no ha sido en vano y así es como uno se va fortaleciéndose en el Señor. Sí, ya les digo, les aseguro que toda la familia de vencedores, todos los muchachos, todas las damas, los jóvenes, en algún momento han sido esa conexión para traer a una persona vencedora, verdad, entonces de alguna forma hemos sido padrinos, verdad, pero es bien curioso porque por ejemplo pastor, cuántas veces le han dicho a este padrino aquí en la casa, verdad, por toda la labor que usted realiza aquí, realmente como que es padrino de todos los muchachos aquí, verdad, pero realmente es un gozo que una persona le diga a uno mira padrino que me aconsejas, pasa en los grupos de WhatsApp, verdad, mucho, las personas que le toman cariño a uno cuando uno dirige un grupo, verdad, hemos visto a todos los compañeros del equipo, a José Sud trayendo hermanos para la casa, para vencedores, mismo Carlitos Calaca, verdad, Sergio Hernández, no digamos que ande ahí en esa labor de siervo, de pescador de almas, igual Henry Pérez con los jóvenes, Jalef Martínez, el mismo pastor Harry, Rodolfo Morales, nuestro director, Chateo, en fin, Bayron Rivera, todos los miembros del equipo de vencedores, Cristian Tobar, en fin, realmente en esta familia del equipo de vencedores, todos nuestros hermanos siempre han sido ese canal de bendición para poder apadrinar a alguna persona, ¿verdad pastor? Sí, así es, sí, creo que ha sido grande la labor y si vencedores del alcoholismo está a estos niveles, ha sido primeramente por Dios, por la gracia del Espíritu Santo, por la fortaleza que el Espíritu nos da cada día, pero también ha sido por la labor de muchas personas que pudiésemos llamar padrinos que han trabajado anualmente, me llama mucho la atención a nuestro director Rodolfo Morales, que ha sido una persona que ha influenciado a Zacapa casi en su totalidad, porque ha venido gente a recibir apoyo acá en Casa de Transformación y de repente escuchamos que a la hora de entrevistar y preguntarles a las familias quién le recomendó la casa, lo primero que dice es que yo soy amigo de Rodolfo, yo soy amigo de fulano y puede uno ver y desde que entran los pacientes, pues el director tiene ese contacto con ellos directamente y les enseña el camino, hoy podemos decir ahí está Jesús y Escas que es un vencedor que está allá en Zacapa, está también este Mario, Mario, este Mario, se me va el apellido de este jovencito que también está allá, está también Genaro Franco que fue traído por el hermano Sergio Hernández y Jorjito también está ahí, Jorge Mario Vargas también de que está allá en Zacapa, podríamos mencionar un sinfín de gente que vinieron a recibir apoyo de Casa de Transformación por medio de nuestro director Rodolfo y así sucesivamente si hablamos de Sergio Hernández si hablamos de José Sud que también ha mandado gente también Edgar Chiquita no digamos nuestro querido hermano Calaca junto con Selvin Mayen pues aquí tenemos pacientes que son de de la colonia de donde viven ellos así es sí realmente es bonito este tema porque realmente la función del padrino es esa aconsejar guiar llevar orar muchas veces oramos por los compañeros verdad por personas que tal vez en un momento han tenido una recaída o en un momento han estado en una crisis ya sea espiritual o familiar pues para eso estamos los padrinos para eso estamos el equipo de vencedores para eso estamos los grupos que trabajamos en vencedores tanto los compañeros que guían los grupos de whatsapp donde hay muchas almas precisamente verdad las compañeras que lideran y que trabajan en el grupo de vencedoras damas que también hacen una labor muy grande con las damas verdad vencedores de jóvenes que ahí están luchando también para que más jóvenes vengan a trabajar en la obra del señor y no digamos vencedores hombres verdad que es todo el equipo de vencedores que ya los hemos mencionado y que sabemos que todos todos realmente sin dejar a nadie afuera en algún momento han llevado ese apadrinamiento esa conexión han sido ese contacto para que las personas vengan ya sea a casa de transformación a recuperarse o que vengan a un evento de hambre y frío o bien que vayan los domingos a recibir la palabra del señor a la iglesia ministerio más que vencedora ¿verdad pastor? así es si es que creo que todos en su momento podemos hacer esa labor de encaminar a una persona de enseñarles lo bueno que es en la vida el padrino no es aquel que se apodere de la persona para querer llevar a un fin que sea concepto propio del padrino sino creo que es más que una transmisión de las experiencias que ha tenido cómo evitar el alcoholismo si hablamos acerca de eso el padrino es aquel que le enseña el camino a alguien en que debe caminar y cómo evitar las tentaciones entonces esa persona tendría que tener experiencia en el camino en donde guía a la otra persona si no es así compañero correcto si si usted quiere apoyarnos pues comparta este programa en su muro de facebook porque no sabe usted qué persona puede estar bendiciendo ¿verdad? alguna persona que esté necesitando oración que esté necesitando apoyo de parte de vencedores del alcoholismo o casa de transformación pues aquí estamos a la orden somos un grupo de ayuda y para eso nacimos realmente ¿verdad? para apoyar a toda aquella persona que esté necesitada y que esté realmente atrapada en las en las oscuras aguas del alcoholismo o de alguna adicción es precisamente el pilar fundamental de nuestra misión y nuestra visión ¿verdad? la cual no nos cansamos día tras día ¿verdad pastor? de mencionar de respetar de hacer llegar ¿cuál es nuestra visión y nuestra misión pastor? nuestra visión es ayudar a todas aquellas personas que están cautivas del alcoholismo es ayudar a aquellas personas que han estado durante mucho tiempo en las garras del alcoholismo y que tal vez han buscado maneras formas fórmulas recursos para salir del alcoholismo y no han podido nosotros lo que queremos es ayudar a esas personas enseñarles los principios y valores cómo salir de eso y nuestra misión es devolver a la sociedad personas ya libres del alcoholismo ya dispuestas a prestar un servicio a la sociedad para ganar alimentos para la familia y ser un buen padre un buen hijo un buen hermano y un buen ciudadano de Guatemala recuerden que nuestra meta la cual tenemos toda la familia de vencedores todo el grupo de vencedores esa meta que tenemos siempre en mente y para la cual trabajamos laboramos día a día y oramos ante el señor a los pies del señor para que su misericordia sea grande y nos permita lograr una Guatemala libre de alcoholismo ese es nuestro objetivo principal ¿verdad pastor? así es así es ese es lo esencial de nuestro nuestro proceso y progreso de todos los días de hacer programas tratando temas como por ejemplo esto y alguien podría preguntar querido hermano Alfredo diciendo ¿cómo puedo ser yo parte de vencedores del alcoholismo? ¿cómo puedo yo ser parte de esas personas que apadrinan a las personas que no les duele decir yo voy a apagar la medicina de pulano yo voy a apagar la estadía de alguien en casa de transformación ¿cómo podemos? para eso está nuestro número de teléfono para eso está también nuestra página de vencedores del alcoholismo en donde están los botones del whatsapp para poder tocar ahí y automáticamente se le responde a través de un mensaje así es realmente esa es nuestra misión y nuestra visión ¿verdad? realmente todas las personas que en vencedores del hambre y el frío por ejemplo en cada evento apadrinan ¿verdad? están ahí dispuestos a colaborar colaboran con las cenas mandan su donativo mandan ropa mandan útiles en fin todos estos padrinos que realmente tenemos para nuestro evento de vencedores del hambre y del frío también tenemos padrinos que colaboran con casa de transformación ¿verdad pastor? así es las familias de algunos internos de algunos internos que ya estuvieron acá y vienen a donar víveres o alguna ayuda ¿verdad? queremos agradecerles a todos ellos que en algún momento pues han brindado su ayuda a casa de transformación vencedores pero en el chat puede usted contarnos de qué forma quiere usted apadrinar o de qué forma ha sido usted apadrinado por alguna persona en vencedores ¿verdad? aquí vamos a estarle dando lectura y siempre pues háganos favor de compartir este programa ¿verdad? ya vamos a estar repitiendo el número de cuenta para nuestro evento del sábado para lo cual estamos contentos alegres porque vamos a las calles a dejar esa sortita de pollo con mucho amor pero sobre todo a orar por estas personas que día a día están con nosotros y que día a día siempre nos apoyan para estos eventos ¿verdad Pastor? así es hay muchísimas personas que nos ayudan hay muchísimas personas que están mes a mes colaborando con vencedores del hambre y frío y hoy precisamente me llamaban de un lugar ahí de Palencia una persona queriendo tener información y bendecir también vencedores del hambre y frío y estamos esperando también que lo haga y también invitamos a todas aquellas personas que quieren bendecir al ministerio vencedores del hambre y frío para que podamos llevar más comida más refacciones más ropa más medicina para aquellas personas ya que es un mundo es un mundo de lo de bar en donde existen niños existen mujeres existen varones y hasta familias enteras en las calles querido Alfredo que están ahí esperando una oportunidad para poder salir de esa situación o esperando que alguien les llegue con algo de comer ya que en esa situación pues es bien difícil querido compañero correcto así es agradecemos a todas las personas que en algún momento nos han apadrinado vencedores de hambre y frío nos han apadrinado para todas las actividades que realizamos ¿verdad? queremos agradecer por ejemplo a personas que nos ayudaron porque estamos estrenando hoy equipo en vencedores radio unos micrófonos ya inalámbricos de solapa para ir dando un mejor servicio ¿verdad? ¿qué personas vamos a agradecer Pastor? usted las tiene aquí en la lista a esas personas que nos han ayudado para poder comprar este equipo ¿verdad Pastor? la verdad que sí querido compañero Alfredito teníamos esa necesidad de tener unos micrófonos inalámbricos para poder hacer la transmisión y poder tener por lo menos un poco de comodidad para poder expresar y desarrollar el tema sin necesidad de interferencia de algún cable que esté malo entonces quisiéramos agradecer directamente a Perla Zarceño que está en Estados Unidos nos hizo una ofrenda para poder adquirir estos micrófonos que hoy estamos estrenando a José Sub también que también nos hizo una ofrenda y hoy pues tenemos el equipo pero si alguien más quisiera seguir ofrendando para obtener algún micrófono más para algún invitado o dos invitados pues estamos dispuestos ahí tenemos nuestra cuenta de Casa de Transformación Vencedores 37 05 05 91 88 ahí están disponibles para la persona que haga solo háganos notificar en el en el en el WhatsApp de la página de que usted usted hizo un depósito para tal proyecto para poder identificar y agradecerle públicamente así de que gracias Perla Sarseño gracias José Sud hoy estamos estrenando micrófono y muchas bendiciones sobre sus vidas sí por eso es que nos tardamos un poquito en iniciar porque estábamos haciendo los ajustes pero gracias a Dios ya los estamos adaptando ya nos estamos acostumbrando a ellos y prácticamente nuestra hermana Perla Sarseño y nuestro hermano José Sud ellos prácticamente son nuestros padrinos acá en Vencedores Radio son personas que nos apoyan verdad así es así es personas que pues siempre tienen dispuesto el corazón y hay algunas otras personas también pues que todavía no nos han hecho llegar sus nombres que también les vamos a agradecer y que Dios me los bendiga que Dios ahí sí que le sigue añadiendo bendiciones y les abre las ventanas y puertas del cielo para derramar muchas bendiciones sobre sus vidas así es al final pues vamos a hacer una oración por todos los todos los compañeros que de una u otra forma pues han sufrido algunas vicisitudes verdad enfermedad o algunas situaciones vamos a hacer una oración al final para pedirle al Padre por todos nosotros verdad pero en fin como les decíamos estamos contentos realmente por este evento del día sábado si usted quiere llegar a hacer alguna donación dar una cenita aquí dice que sale vale la cena es una sopa de poito verdad poito su sopita natural bien preparada con sus verduritas un su panito dulce y su café esa es la cenita que vamos a brindar a los compañeros a los hermanos que están tirados en la calle verdad creemos que va a ser de mucha bendición si usted quiere dar una cenita aquí dice que sale pues no tenga pena haga su depósito nosotros con mucho gusto lo estamos recibiendo si usted quiere dar 5 quiere dar 10 pues gloria a Dios verdad el señor lo va a bendecir también puede hacernos llegar su depósito nuestro número de cuenta es 37 05 05 91 88 van rural cuenta casa de transformación vencedores verdad pastor así es nuestra cuenta es 37 05 05 91 no 88 así es correcto eso es por si usted quiere o si usted quiere traerlo personalmente aquí a casa de transformación vencedores pues aquí estamos segunda avenida 968 de la zona 1 verdad también puede comunicarse por alguna donación a hambre y frío o quiere que vayamos nosotros a traer ropita o algún donativo pues puede comunicarse al 30 50 7 3 7 7 ese es el teléfono de nuestro director cristian tovar y él con mucho gusto pues podemos hacer la conexión ahí para poder ir a traer ese donativo verdad por si usted no lo puede traer aquí a la casa realmente esa es la idea de hacer más fáciles las situaciones para llegar a hacer estos donativos pero seguimos con el tema realmente los padrinos como hemos dicho en algún momento pues cada quien hemos sido esa conexión incluso hay compañeros que dicen es que mira mi padrino es germin pero vos también has sido mi padrino total esa alegría verdad porque compañeros que dicen yo tengo hasta tres padrines pues excelente verdad realmente al final en vencedores la figura del padrino nosotros la interprometamos como un honor como un servicio realmente como un apelativo que nos dan las personas para ayudar más o sea esto nos motiva a ayudar más a servir más a poder guiar a los muchachos y que realmente encuentren esa luz y lo más importante que venzan este terrible mal del alcoholismo y cualquier adicción en la cual ellos pudieran estar sufriendo verdad ese es nuestro objetivo como padrinos como guías como consejeros llevarlos y poder algún día llevarlos a los pies de Cristo ¿verdad pastor? así es compañero Alfredito así es creo que el objetivo de cada persona que comunica la visión y la misión a otras personas es llevarles a llevarles a esas personas la solución de la situación del alcoholismo ese es el objetivo de cada persona que comunica la visión y la misión de vencedores es llevarles a las personas un medio un remedio una solución que es el programa de vencedores del alcoholismo y cuál es el programa de vencedores del alcoholismo es el encuentro del ser humano con Jesús la reconciliación de la persona necesitada hacia los pies de Jesús porque de ahí proviene la restauración y la transformación la transformación no consiste en métodos o en fórmulas sino consiste en regresar a aquel que nos creó aquel que nos formó a su imagen al regresar a los pies de ese de ese dios que nos espera de ese dios que quiere siempre lo bueno para nosotros pues ahí viene nuestra transformación querido alfreí ahí viene la solución de muchas cosas porque porque él es el único que puede transformar la vida del ser humano así es eso es lo que tenemos nosotros claro verdad que realmente el éxito de una recuperación de una transformación pues es de dos días siempre lo hemos dicho aferrarse al programa de rehabilitación al programa de ayuda de vencedores del alcoholismo y siempre la otra mano pues estar tomado de los pies del señor verdad son las dos bases fundamentales para que la persona pueda salir adelante porque ya hemos visto que hay personas que a veces solo se quedan con el programa de rehabilitación no van a la iglesia descuidan su preparación espiritual verdad su formación espiritual entonces ahí tenemos problemas porque viene una recaída viene una una situación de de desengaño viene una situación de duda y el enemigo viene y hace que la persona pues recaiga o no avance verdad y la otra parte hemos tenido también compañeros que me dicen ah no es que fíjate que yo estoy yendo a mi iglesia no hay problema por eso es que a veces no me conecto voy a mi iglesia estoy tranquilo problema también verdad porque la persona se puede estar preparando espiritualmente o está asistiendo a su iglesia pero necesita del programa de rehabilitación y transformación de vencedores porque ya les hemos dicho las dos bases van de la mano verdad tiene que ser paralelo el asunto lo comparamos nosotros como un trapecista verdad si el trapecista se agarra solo de una mano y se toma solo del proceso de rehabilitación del programa pero descuida lo espiritual pues va a caer porque hay un momento que se va a cansar va a recaer y si en consecuencia lo hace la otra fórmula solo del lado espiritual no se prepara para ir sanando las heridas que deja el alcoholismo es igual se va a cansar su mano y va a caer pero es que tiene que estar agarrado de las dos verdad como un trapecista firme para que él vaya en ese vaivén de la vida y pueda seguir avanzando porque lo importante acá es ir cimentando ese camino de rehabilitación de recuperación de transformación en la persona y esa es la fórmula adecuada verdad cuando tú estás llevando el programa de rehabilitación bien y a la par estás también cimentando el programa espiritual buscando la luz del señor pues la fórmula va a funcionar definitivamente esta persona va a salir de las garras del alcoholismo o de cualquier adicción y va a ir avanzando en su proceso para buscar los caminos del señor verdad pastor así es creo que tiene que ir de la mano por eso es que casa de transformación vencedores trabaja en las tres áreas del ser humano en el área del alma del cuerpo y del espíritu hay ciertas cosas que debemos de entender el cuerpo necesita desintoxicación física el alma necesita ser nivelado esos sentimientos a través de plática a través de enseñanza a través de terapias ocupacionales y el espíritu que es la conexión con Dios que es lo más importante que necesita el ser humano volver a su creador iniciar nuevamente la obediencia hacia la palabra del señor no podemos trabajar un área y dejar la otra área descuidada necesitamos llevar de la mano para que la persona pues tenga un crecimiento integral así es es un crecimiento integral dice el pastor bueno pero vamos a ir dándole lectura ya a los mensajes pastor como estamos ahí con los mensajes usted tiene los primeros si quiere inicie y yo le apoyo si falta alguno por ahí correcto querido Alfredito bendecimos la vida de Mike Mejía dice que siga mejor pastor muchísimas gracias Mike Dios te bendiga y adelante no te olvides que el camino de proceso de transformación continúa hasta que Cristo venga César Esquivel nos está notificando cierta interferencia ya lo vimos David Pérez Kaiser dice Dios los bendiga grandemente Alfredito y pastorcito que Dios bendiga a vencedores radio muchísimas gracias por tus bendiciones también te bendecimos de una manera muy especial su cita Morataya dice Dios los continúe bendiciendo muchísimas gracias por esa bendición José Sud el padrino de los micrófonos nos está diciendo que hay un poco de interferencia pero ya lo vimos número Dios también Gabriela Castro Dios es bueno así es Dios es bueno y nunca nos abandona también bendecimos la vida de Gerson Secaida nos está apoyando Gabriela Castro también bendiciones hermanos Alberto Ren nos está apoyando y nos está saludando al mismo tiempo saludos cordiales vencedores radio Marielita Méndez nos está apoyando Zulmita Quevedo también nos está apoyando y Alberto Ren nos deja un mensaje tiene mucha razón Alfredo Vázquez Arias dice yo ingresé a un amigo al grupo 5 pero no participa en los chat al ver los programas de vencedores del alcoholismo él me decía yo asisto muy seguido a la iglesia pero hace poco otra vez cayó pero no es el final no es el final creo que las recaídas en la vida siempre existen ningún niño aprendió a caminar sin caerse siempre caímos verdad hermano Alfredito muchas veces aprendimos a caminar con raspones en el cuerpo solo oremos por él y tratemos la manera de apoyarlo de ayudarlo ahí ahí puedes hacer el trabajo de padrino puedes ahí empezar a ayudarlo a través de mensajes a través de llamadas para que esta persona pues no se quede tirada si realmente toda la labor que hacen nuestros compañeros que están al grupo al frente de los grupos de whatsapp pues es espectacular verdad son realmente unos padrinos valiosos tanto en vencedores como para la obra del señor porque ellos tienen el contacto directo con los muchachos verdad así es pueden ayudarlos díganles que no se preocupen si se recayeron pues que se levanten que sigan en la lucha lo peor que pueden hacer es salirse de vencedores verdad esta es la peor decisión hay que animarlos a que sigan adelante y que siempre sigan luchando que no se cansen de perseverar porque este es un proceso de un día a la vez verdad nos levantamos le pedimos perdón al señor y seguimos en ese camino de rehabilitación verdad ahí miraba también a Dani Callejas Dios te bendiga hermano y el famoso Lalo Lalo apareció bueno primero Dios que esté bien portadito va pastor espero en el señor si no aquí lo espero para seguir enseñando guardate que el pastor es tu padrino Lalo también Sergio y no se me escapa no se me escapa porque ahí está Chejo ahí está Chejo está ahí con una llamada y va en busca de todos ahí va ahí anda el pescador ahí sí que otro otro ahijado de Sergio también verdad realmente en eso estamos verdad esta es la labor que realizamos todos con mucho gusto con mucho cariño por ejemplo esta vez que vamos a hambre y frío el sábado pues eso es lo que nos manda el señor verdad no esperamos halagos ni premios ni nada porque a eso nos mandó el señor eso es lo que tenemos que hacer la palabra de Dios dice como siervos ese es nuestro deber va pastor así es creo que vencedores del hambre y frío solo espera rescatar a las personas adecuadas personas que realmente tengan ese deseo de salir de esa situación durante los meses y días que hemos estado al trabajo de esa actividad pues el único objetivo es llevarles las buenas nuevas a esas personas expresarles el cariño a través de lo que se les lleva para comer pero también extendiéndoles una oportunidad para aquellos que quieren salir de esa situación y tomar o recibir un proceso de transformación por muchas veces por muchas veces que hemos sido pues hemos rescatado a algunas personas hoy podía yo revisar el perfil de Chico Pancho nuestro gran amigo Chico Pancho ahí está bien ahí está activo ya empezó a interactuar con vencedores y ese es el propósito de vencedores del hambre y frío que las personas que vayamos a rescatar pues sean personas que realmente tengan en sus corazones ese deseo de salir de esa situación por esas personas es que no dejamos de insistir de persistir en esta labor que el señor nos ha encomendado de llevar día tras día este mensaje de rescate este mensaje de esperanza a aquellas personas queridas también estaba ahí conectado a nuestro hermano Edwin Soberano ¿verdad? ahí está le mandamos muchos saludos al hermano que está ahí en sintonía ¿verdad? y en fin creo que estamos contentos gozosos cada vez que se acerca esa fecha de hambre y frío vamos con todo a las calles con todo el entusiasmo porque realmente a eso nos manda el señor ¿verdad? recuérdense que una fe sin obras es muerta si nosotros nos dedicamos solo a ir a la iglesia pero no ponemos eso que escuchamos en la iglesia en práctica en la práctica en la vida diaria en el que hacer diario ayudando a las personas con problemas de alcoholismo y adicciones no estamos haciendo nada ¿verdad? eso se queda muerto por eso es que el señor nos manda a transformar su mensaje de la palabra del señor transformarlo en obras ¿y la obra dónde está? en las calles pastor cuando vemos el rostro de Jesús en una persona de estas que realmente están tiradas olvidadas en las calles de Guatemala no, definitivamente creo que la fe es la que nos acerca al señor la que nos hace creer que podemos hacer mucho más cosas que profesar nada más sino actuar la palabra del señor dice que de nuestro actuar dice la palabra del señor que por sus frutos o por los frutos nos conocerán si hay frutos de acción de bien de acción de generosidad de acción de llevar la palabra del señor a una persona bendiciéndola dándole algo que necesita creo que es un buen fruto ante el señor porque no solo profesamos sino también accionamos sino también llevamos a cabo lo que decimos como podemos decir que amamos a nuestro prójimo si lo miramos debatir entre la vida y la muerte y no llevarle ni tan siquiera un sustento o medicina o ropa para que se pueda vestir en esa situación creo que el decir amar a nuestro prójimo también conlleva una actitud conlleva también generosidad a las personas que se encuentran en ese lugar saludamos con mucho cariño a nuestros hermanos que están en Estados Unidos nuestra hermana Perla Zarceño que nos ayudó con esta compra de micrófonos que Dios me la bendiga hermana Perla también nuestro hermano Víctor Díaz el psicólogo de vencedores nos está saludando allá desde las tierras del tío Sam un abrazo hermano Víctor está apoyando a vencedores radio también Mario Mérida hasta en Huehuetenango a esas tierras hermosas de Huehuet Randy Méndez también está desde Estados Unidos desde Estados Unidos te bendecimos compañero apoyando el programa de vencedores radio realmente tenemos muchos compañeros que están allá en los Estados Unidos pues apoyando el programa y el ministerio de vencedores del alcoholismo ¿va Pastor? así es hay muchas personas allá que colaboran siempre a vencedores del hambre y frío y esta vez pues vamos a estar llevando caldito de pollo caldito de pollo para eso pues vamos a necesitar platos desechables hondos ¿verdad? para que las personas puedan disfrutar del delicioso caldito que se estará preparando el día sábado desde temprano vamos a empezar a movilizarnos para poder llevar a la hora adecuada a la hora puntual a esas personas el caldito que va a ir bien preparado nuestros hermanos que están en Estados Unidos ustedes quieren apoyar a este evento de hambre y frío no se preocupen un depositito ahí a casa de transformación vencedores una remesita ahí y ustedes también están haciéndose presentes en ese evento ¿va Pastor? así es creo que tenemos el número de cuenta 37 05 05 91 88 no importa la cantidad aquí lo que importa es la generosidad del corazón nunca de los nunca vayan a pensar de que nosotros nos inclinamos por las personas que dan más no, 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 no nosotros solo queremos hacer la obra del Señor solo queremos bendecir a las personas que están en condición de caer fruto de eso en mi persona yo fui el primer rescatado de vencedores del hambre y frío y hasta el día de hoy estamos sirviéndole al Señor y que no decir ha sido de mucha bendición porque hemos servido a muchas personas acá en Casa de Transformación o sea cuando bendecimos a alguien y no le ponemos condición ni tampoco sentimiento sino más que el amor de Cristo y la obediencia a la palabra esa bendición llega a ser bendición para muchas personas así de que adelante si hay en tu corazón bendecirnos ahí están los números de cuenta así es y recuérdense que vamos a esta hora del Señor trabajamos en Casa de Transformación trabajamos en Meseo de Radio trabajamos en Hambre y Frío porque el Señor nos manda eso es lo que nosotros llevamos somos siervos del Señor y eso es lo que Él nos manda ¿verdad? a que seamos colaboradores recuérdese el médico de médicos rey de reyes y señor de señores algunos de los milagros que nos hizo el Padre Celestial desafió a todas las ciencias del hombre a todas las ciencias de la naturaleza en química convirtió el agua en vino ayudando a una familia en problemas el primer milagro que hizo el Señor el primer milagro que hizo el Señor a una familia porque se acabó el vino el vino era como que se acabaran los tamales en una fiesta entonces llega el Señor por intercesión de su madre la Virgen María y Él convierte el agua en vino ¿verdad? y luego en biología Él nació sin la concesión del hombre humano ¿verdad? tremendo tremendo compañero Alfredito porque como Dios desafió la ciencia me llamó mucho la atención la frase que usaste desafió la ciencia cuánto tiempo tiene que llevar de proceso para que el vino sea vino sin embargo el Señor vino y desafiando todo ese proceso Dios puede desafiar la ciencia han dicho que el alcoholismo es reconocido como una enfermedad según la Organización Mundial de la Salud pero nunca ha habido curación de eso ni tampoco solución la solución que muchas veces han dado muchos médicos es que lo encierren o que lo den por vencido porque esa persona así se va a morir y muchas veces en la desesperación las personas pues buscan la manera como encontrar solución a eso al igual que esa familia en esa boda ellos estaban el maestro Sala estaba desesperado porque no hallaba la forma de cómo evitar que cayera esa familia envergüenza pero hubo alguien que se interesó por esa situación y fue María quien llevó la petición y les dijo ellos se quedaron sin vino ellos están por ser avergonzados ellos están por ser la familia más ridiculizado en este planeta y el señor vino hizo el milagro desafiando la ciencia desafiando también el trabajo del hombre porque el vino que hizo el hombre pues se acaba el vino que hace el señor pues el mejor vino el gozo que busca la persona con sus propias fuerzas pues se acaba pero el gozo que el espíritu santo da permanece que tremendo que tremendo el texto que nos acababa de dar compañero alférico si igual en biología pues desafió todo verdad porque él fue concebido por obra del espíritu santo verdad en física voltó todos todas las leyes de la física verdad contrajo contradijo la ley de la gravedad cuando caminó sobre las aguas verdad quien va a hacer eso pastor nadie compañero alférico nadie y luego para terminar su obra pues subió a los cielos gloria a dios verdad en economía pues simplemente es un pequeño una pequeña sumita ahí de matemáticas usted recuérdelo verdad cuando convirtió alimentó a cinco mil personas con solamente cinco panes y dos peces trate usted de multiplicar eso para cinco mil y ahí me cuenta verdad esas son las obras del señor verdad y vaya para más ahí le vamos a estar traiendo más de los miles y miles de milagros que la palabra del señor nos brinda verdad y recuérdese quien recibe la palabra del señor y la pone en práctica realmente así es como acrecentamos nuestra fe así es creo que desafiamos la lógica de la naturaleza cuando nuestra fe es convertido en obras y cuando nuestra fe reflejan en nuestras acciones muchas veces el señor quiere que nosotros seamos personas creyentes pero también seamos personas activas en lo que es obras para aquellas personas que necesitan así que apoyar hambre y frío vamos a orar como siempre lo hacemos terminando este programa encomendándonos a los pies del señor hoy vamos a pedirle al pastor una oración especial por nuestro compañero José Sud que el señor lo libró de un accidente muy grave también por nuestro hermano Henry que está en recuperación de una operación nuestro hermano Selvin Mayen que también se está recuperando en fin muchas personas en vencedores que realmente pues estamos ahí venciendo todas esas inclemencias del tiempo de enfermedades de problemas pero para la gloria de Dios estamos saliendo adelante realmente por eso vamos a agradecer al Padre Celestial pedimos también por nuestros hermanos que andan de viaje Víctor Díaz nuestro hermano Randy Méndez que están en los Estados Unidos ¿verdad? realmente pedimos por todas estas personas que están trabajando allá en los Estados Unidos por sus familias ¿verdad pastor? así es creo que es declamarle al Señor y bendecir las vidas de esas personas también bendecimos la vida de Sergio Guzmán que gran testimonio del pastor un saludo desde Shela grupo número 2 bendiciones a Shela en el grupo de WhatsApp excelente que Dios me los bendiga y vamos a orar compañero también hay que incluir ahí a a nuestro hermano chatío a Alfredo López él también está recuperándose ahí de 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 quebrantos de salud ¿verdad? y también por usted pastor porque usted también está gracias a Dios recuperándose ahí de gracias todas estas inclemencias del tiempo y realmente por todos nuestros hermanos y todas las personas que nos sintonizan y que de alguna u otra forma pues han tenido vicisitudes problemas familiares o problemas de salud ¿verdad? así que nos vamos a encomendar a los pies de Cristo hermanos señor que estás en los cielos nos acercamos nuevamente a tu presencia gracias por para pedirte señor por nuestra salud ya que nos encontramos un poco afectado señor de diferentes tipos de enfermedades hoy señor queremos presentar delante de ti la vida de cada uno de tus hijos señor la vida de Henry Pérez gracias que está señor eh el trámite señor de esta situación de la operación que nunca Dios de la gloria hemos dudado que tú harás la obra en su debido momento y en su tiempo en la vida de este hombre señor te pedimos también por José Sud gracias por guardarlo tú sabes señor de la gloria que es un hombre que ha estado activo señor en apoyar lo que es tu obra lo que es los proyectos de vencedores del hambre y frío señor como también vencedores radio como casa de transformación y como en sí más que vencedores iglesia te pedimos señor que tú le sigas dando fe que tú le sigas dando salud señor y gracias por librarlo de ese accidente te pedimos por la vida de Selvin Mayen señor que está en este proceso de operación señor pon tu mano así como ha ayudado a muchas personas señor llevándoles medicinas llevándoles refacciones señor a los ancianos tú también puedes extender tu mano y ayudarlo a él en estos momentos que tanto necesita también te pido por Alfredo Vasquez señor Alfredo López señor de la gloria que nuestro hermano Chatillo señor que también está con quebrantos de salud te pedimos señor que tú sanes Dios de la gloria esa parte afectada señor que nuestro hermano Alfredito López señor está padeciendo señor te pedimos por la vida de nuestro hermano Rodolfo Morales nuestro director señor que también se encuentra padre con quebrantos de salud te pedimos que tú pongas tu mano sobre él y nos sigues ayudando señor también te pido por mi vida señor gracias por cada uno de los pacientes que han estado señor Dios de la gloria cuidando nuestra vida cuidando señor nuestra salud que están al tanto de nosotros bendecimos la vida de ellos señor pero también te clamamos por la vida de cada paciente que también se encuentra enfermo señor te pedimos que tú seas nuestro sanador tu palabra dice señor de la gloria que no habrá enfermos en tu tribu señor que tú eres nuestro sanador y que por tus llagas señor hemos sido sanados y en esta tarde te pedimos que derrames sanidad sobre nuestra vida gracias por esta hermosa tarde bendecimos también la vida de nuestra hermana Perla la vida de nuestro hermano José Sud por esta bendición señor que nos han dado por ministerio señor vencedores del alcoholismo que también nos bendijo con una parte señor gracias padre bendito te bendecimos y te alabamos porque cada día señor nos sorprendes y nos bendices de una manera muy especial gracias por esta hermosa tarde bendecimos este programa bendice a las personas que compartirán señor este programa a las personas que verán gracias que a través de este programa ellos pueden señor recibir esa sanidad recibir también esa fortaleza para seguir avanzando señor en su proceso de transformación gracias gracias señor en el nombre de tu hijo amado Jesús por los siglos de los siglos le damos gracias amén y amén muchas gracias por esta sintonía que Dios me los bendiga y en este día de San Francisco de Asís paz y bien para todo el mundo bendiciones bendiciones del nombre del señor que Dios me los guarde y hasta luego gracias a todos que se conectaron en esta tarde de las Gracias.